Luis Alberto Bona y Aldo Pérez cumplen un año de gestión al frente de la dirección de Canal 12, tras ser seleccionados por el directorio de Radio y Televisión Argentina al mando de Tristán Bauer para encarar una nueva etapa en la emisora que incluye mejoramiento tecnológico, rediseño de la imagen y su calidad y la apertura inclusiva a las producciones regionales. Las principales acciones que se llevan adelante en la televisión pública regional tienen como eje central el respeto a la letra de la ley de medios, utilizando al máximo las novedosas herramientas que brinda. Hombre de medios, llegado de Río Cuarto, Córdoba, Bona destaca las principales gestiones en este tiempo. El balance es extremadamente positivo, desde que asumimos, trabajamos pensando en una mejor televisión, en una televisión inclusiva, y creo que lo hemos venido logrando. Pensamos hacia adentro y hacia afuera del propio canal. Hacia afuera hemos hecho acciones importantes, hablando de esta televisión inclusiva, con la incorporación de 36 antenas para las escuelas rurales. Creo que esa fue una de las acciones más notables en cuanto a lo que es inclusión social. Y hacia adentro hemos venido trabajando en un organigrama nuevo de trabajo. Hemos presentado una nueva programación. Hemos incorporado una programación que hoy la administra absolutamente el canal. Hemos incluido dos nuevos jefes a partir de concursos públicos. Hemos dos nuevos jefes, uno en producción artística y otro en producción de noticias, justamente teniendo en cuenta lo que es la producción de televisión que nos ocupa. Es decir, cuando hablamos de televisión de calidad, no solamente nos referimos a la calidad de la imagen, a la calidad de alta definición, sino también nos referimos a la calidad de contenido. Y en eso hemos venido trabajando en todo este año de gestión. Pero además, hemos llevado adelante un emprendimiento muy importante para Trenquelauken, que es la remodelación completa de las instalaciones del canal, que hoy están en obras, con la incorporación de toda la nueva tecnología de alta definición. Cuando hablaba de acciones hacia afuera también, me refería también a lo que hicimos conjuntamente con la municipalidad local, que fue traer la televisión digital terrestre a Trenquelauken. Entonces, digo, se está pensando de manera integral. ¿Por qué de manera integral? Porque el canal, cuando tenga sus nuevas instalaciones con la nueva tecnología HD, va a subir su calidad televisiva a la televisión digital terrestre. A todo esto, Aldo Pérez, también cordobés y conocedor de la producción audiovisual, desarrolla los principales desafíos para el tiempo que se viene. Antes de encarar todos los desafíos para el futuro, hay que hacer acento en que hemos trabajado también mucho con el recurso humano del canal, que ha sido sin dudas de un valor incalculable, porque han puesto todas las ganas para que esto se pueda llevar adelante. Y cuando decimos desafíos del futuro, son muchos, y que van a llevar un largo tiempo. Por supuesto, hay una obra importante en marcha, hay un canal nuevo que poner en marcha, y para esto entonces estamos trabajando con todo lo que se refiere a la organización de toda la gente, a la organización del trabajo en sí, porque sin duda que un canal nuevo requiere de nuevas formas de trabajar. Así que en ese sentido, nos sentimos orgullosos de estar trabajando con toda la gente que nos hemos encontrado en el momento que asumimos el año pasado. Nos encontramos con este grupo maravilloso que pone sus ganas, sus garras, y por eso hemos podido llevar muchas cosas adelante. Nos esperan muchas cosas, mucho trabajo por delante. Si hemos tenido un año intenso, nos esperan otros años mucho más intensos. Pero sin duda que sabemos que vamos a lograr todos los objetivos que nos hemos propuesto. Esto marca un quiebre dentro de la historia del EU91 TV Canal 12, porque no solo se produce una transformación en cuanto a la infraestructura y al equipamiento que es de última generación, sino que también se produce toda una transformación en lo que se refiere al trabajo en sí, a la gente que está trabajando. Incluso pensamos en el futuro, en la incorporación de más cantidad de gente. Esta producción de la televisión, la nueva producción de la televisión digital en la Argentina, y en Trenquelauken, lo que produce es esto, nuevos puestos de trabajo, nuevas formas de trabajar. Y en esto, Canal 12 hace el puntapié inicial. Por eso los desafíos son importantes y muy grandes.